A partir del sábado de la semana pasada, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGESET inició a actuar en contra de la instalación, modificación, aditamento y adaptación de accesorios de luces LED obedeciendo la resolución 09-2018 emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, INTRAN. En la mañana de este lunes, en diferentes puntos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la de IGESET, inició las acciones en las que incautaron las referidas luces de alta luminosidad. ¿Sabían de la prohibición de las luces? No, primera vez que yo lo veo, yo no sabía nada de eso. ¿Pero está dispuesto a quitarse? Claro que sí, ellos quieren que se la quiten, no hay problema. Los propietarios de los vehículos a quienes le incautaron las referidas luces e impusieron multas, en su mayoría se negaron a dar declaraciones sobre si estaban al tanto de la prohibición. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.